¿Quieres saber un error que cometen los pinches nativos? ¿Un error que a ti te costarían puntos en el examen y por ende, pues no podrías graduarte o conseguir ese trabajo, ya sabes? Es un error que me encuentro corrigiendo seguido. Inclusive, te digo, los native speakers la cagan horrible. En Empoderation siempre les digo a mis alumnos que a nosotros nos exigen el doble de perfección para ganar la mitad del mérito que un nativo. A ver, ¿cómo dirías tú? Hay menos gente. ¿Cómo te han enseñado a ti en la escuelita del inglés que debes de decir? Ahí hay menos gente. Y, bueno, si estudiaste en la escuelita, te van a decir fewer. ¿Por qué? Porque fewer es para cosas que puedes contar. Como gatos, cervezas, you know. Few, fewer. Pero los pinches nativos siempre van a decir there are less people there. Y less no es para cosas que se pueden contar. Less es para cosas que no se pueden contar, como la arena o el mar. Entonces, yo sé que te exiges perfección porque vienes del sistema educativo donde te exigen perfección que ni siquiera los pinches nativos pueden lograr. Pero en el mundo real, aquí, en el mundo real, la verdad es que la perfección no existe y no te la debes exigir. Entonces, relaja un chingo el esfínter.